En nuestra sección ventas, mosquiteros, ventilaciones, variedad en perfiles, todo con aluminio de primera calidad. Aluminio Sánchez y Sánchez. Ventura Alegre 401 Whatsapp 099-455-144. Qué calidad que tiene ese equipo. Como los productos del Emporio del Sabor, presente en todos los acontecimientos importantes. Servicio de la ancha panadería y roticería. Ventura Alegre y Bergali Maldonado 091-880-992. Se venía Aguirre para la Argentina, otra vez la pelota hasta afuera, otro tiro de esquina que favorece a la selección argentina. Que ha tenido varios tiros de esquina consecutivos, pero no ha sabido aprovechar las situaciones. Le va a pegar nuevamente a esa pelota, allí el jugador Chino Infantino, número 19 en su dorsal, también en el pecho. Le va a pegar a esa pelota Infantino, allí espera el arquero Sims el tiro de esquina. Allí lo hacen cortito y se viene Aguirre con la pelota, engancha Aguirre, viene el centro. No llegó el arquero y ahí está, gol. ¡Gol! Maestro Puch, gol. ¡Argentino! Ignacio Maestro Puch, vino el centro, el segundo palo, el arquero que quedó a mitad de camino. Lo gana la Argentina, por 1 a 0, golazo de cabeza. Ignacio Maestro Puch, Argentina 1, Nueva Zelanda 0. ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Muy buena jugada de Aguirre por izquierda, el centro se veía venir en cualquier momento el gol de Argentina. Ganó limpiamente allí Maestro Puch en el área, conectó con golpe de cabeza y anotó el tanto de apertura que Argentina ya hace rato. Bill Lumbraba, 1 a 0 y van a venir más seguramente Pablo. Se viene Argentina nuevamente, pasa el medio y está, ¡gol! ¡Gol! Infantino, ¡gol! De Argentina, Sino Infantino, apareció por izquierda para definir y dejar sin asunto al arquero Sims. Argentina lo gana por 2 a 0, otra vez el chiquitito Brian Aguirre, pase al medio e Infantino deja sin asunto a Sims. ¡Argentina 2, Nueva Zelanda 0! ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y se la canté hace un rato, que en cualquier momento venía el segundo, apareció Infantino para anotar dentro del área, pone el segundo tanto. Esto va a ser un paseo de salud a esta altura de los acontecimientos, 2 a 0 y seguramente vendrán más. Y no me cabe ninguna duda. 34, ahora sale Argentina desde el fondo. El que tiene la pelota es Gómez, Gómez que va dejando para Dilolo. Yo se los voy a relatar en el ritmo del partido, ¿no? Dilolo que la levanta, aparece para Nueva Zelanda, Saxon Manuel, ya la pierde. La tiene Aguirre, le cometen falta, gira Aguirre, escapa notable y ahora sí se viene Aguirre. Y arranca el ataque argentino. Aguirre que se viene con la pelota, remató al arco. Gol, Romero, gol de Argentina. Miren, no fue gol. Fue un golazo de Romero. La clavón, el ángulo superior izquierdo, nada que hacer para el arquero Sims. Se para, festeja, canta el público en San Juan. Baile argentino. Nueva Zelanda, 0, Argentina 3. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. La canté, Pablo, estaba visto. Era mucho más, mucho más, pero qué pedazo de gol, eh. Qué pedazo de gol de Romero, eh. Le pegó de afuera del área, la metió en el área. Segundo tanto que convierte Romero defendiendo a Argentina en este campeonato mundial. Por voces, más fútbol en cada gol. En un partido que ya no da para más, era obvio que Argentina ahora lo va a llegar por tiro penal. Para aumentar el score, vamos a ver quién le pega esa pelota. Va a llegar allí Aguirre, el número 18. El árbitro de Daji, que va a hablar con el arquero Sims. Y bueno, se va a ejecutar el tiro penal para Argentina. Busca el cuarto de la Argentina, le va a pegar a esa pelota Aguirre. Trancorre en cuatro minutos del segundo tiempo. Lo gana por 3 a 0 local. Va a llegar Aguirre, va a pitar el árbitro del partido penal para la Argentina. Va a llegar Aguirre. Se encamina Aguirre, remató Aguirre. Gol. Gol. Gol de Argentina. Aguirre de tiro penal. Notablemente rematado al palo derecho del arquero Sims. Lo gana la Argentina. Cuatro. Nueva Zelanda, cero. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. E indudablemente no demoraba mucho el cuarto gol de este partido. Llegó después de un tiro penal. Allí decretado por el árbitro tras las instancias del VAR. Y bueno, Aguirre pone el cuarto para Argentina. Esto está recontraliquidado. Sí, recontraliquidado el partido hacía rato, ¿no? Bien ejecutado. El penal a instancias del VAR. Y bueno, lo que le decíamos al comienzo, ¿no? Esto era de esperar nada más. Dígame. Le digo algo, mire, falta el gol de Vélez. Falta el gol de Vélez. En cualquier momento va a guardar. Ojalá. Y bueno, y acá se viene la selección de Argentina. Con la pelota Dilolo. Dilolo que va dejando para Barco. Barco que va a cruzar la mitad de la cancha. Todo es lento, todo es cansino. No ha querido apretar el acelerador. Argentina lo gana por cuatro a cero. Cuando apriete el acelerador o cuando ha apretado el acelerador, ha llegado muy fácilmente. Pelota larga. Y se viene Barco por izquierda. Corre Barco. Escapa notable. La tiene Barco. Barco que va girando. Va a venir el centro de Barco. Viene el centro. Gol. Gol. De Argentina. Benis, el número nueve. Se elevó más alto que todos. La mandó a guardar. La pelota duerme en las redes. Argentina canta lotería. Cinco. Nueva Zelanda. Cero. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Y bueno, se lo canté. Ha sido el goleador. Ha sido el goleador de Argentina. Lo pusieron en el segundo tiempo. Barco y en definitiva se juntaron los de la fórmula del gol. Barco y Belis. Belis con otra vez golpe de cabeza. Si no me equivoco, los tres goles los ha hecho de la misma manera. Argentina redondea esto con un 5 a 0 lapidario. Gol de Belis que entró para hacer su gol y ya lo concretó. Por voces, más fútbol en cada gol. No, no. 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 Gracias por ver el video.